¡Es la República de la Cruz del Sol! La capital ya ha caído, aislada en su indefensión. Psicopatas llenan sus calles, ayer era como tú y yo. El fin del mundo se ha propagado, el fin del mundo está en el final. El fin del mundo está en todas partes, con el mucho amigo que es mejor. ¡Es la República de la Cruz del Sol! ¡Es la República de la Cruz del Sol!